esto que estáis viendo son las herramientas más conocidas para tomar notas pero no recomiendo la mayoría de ellas en este vídeo os lo explico herramientas como por ejemplo evernote o one note nos atrapan por su accesibilidad y facilidad para capturar información masiva de distintas redes sociales y así no perdernos nada sin embargo no son las más apropiadas para luego estructurar y organizar nuestro conocimiento de manera efectiva a largo plazo son herramientas más enfocadas en capturar estímulas en inyectarnos dopamina como buenos zombies yonkies que somos todos pero es que incluso hay herramientas como notion con un diseño de interfaz precioso minimalista pero que nos empuja a almacenar todo esto en tablas y esto tampoco es recomendable porque limita la capacidad para enlazar y crear conexiones entre conceptos que es donde está el nuevo conocimiento lo otro ya es acumular en este vídeo vamos a hablar de las funcionalidades que os tenéis que fijar a la hora de analizar qué herramienta es la adecuada no para capturar como si no hubiera un mañana sino una que os ayude a guardar todas vuestras notas el resto de vuestra vida y a procesarla posteriormente y ligarlas entre ellas muchas veces acá abajo en los comentarios de los vídeos me ponéis herramientas para que os dé mi opinión pues bien os digo lo siguiente con este vídeo vais a tener recursos suficientes para analizar sus funcionalidades y que vosotros mismos veáis si cumplen con las funcionalidades universales o no y que nos llevéis por objetos brillantes o interfaces visuales con cantos de sirena repito a estas funcionalidades las llamamos universales porque son características esenciales que debe tener cualquier herramienta de toma de notas para ser considerada útil a largo plazo y centralizar ahí las notas que queremos que estén el resto de nuestra vida esto es lo que llamamos cerebro digital vamos con la primera funcionalidad texto plano en markdown todas todas vuestras notas deben ser libres a qué me refiero con ser libres que deben estar en vuestro poder en vuestro hogar o sea tienen que ser vuestras marcos que significa esto significa que vuestras notas no pueden estar en la casa de otro y que un día os cierren la puerta mucha gente guarda notas en herramientas de terceros donde depende de ellos para acceder a sus notas son plataformas que pueden ser online como evernote o one note o incluso locales o sea offline como any type donde el contenido de las notas está codificado en un formato del fabricante por tanto dependéis de ellos y si un día deciden cerrar o cambiar las condiciones de esas funcionalidades otras tablas de precios de la aplicación o no os van a dejar exportar entonces tendréis un problema vuestras notas no deben depender de la herramienta como se consigue esto muy sencillo y de dos formas la primera forma y la que os recomiendo es que esas notas deben estar en texto plano qué es esto del texto plano pues que una nota esté en texto plano significa que esa nota puedes abrirla con cualquier editor simplón de un sistema operativo que son básicamente son ficheros txt que puedes abrir sin necesidad de vender de ninguna herramienta y la segunda forma la que recomiendo menos porque asumes un riesgo es usar una herramienta que aunque sea online te permita exportar tus notas sin ningún tipo de condiciones a texto plano o sea que una de sus funcionalidades sea exportar siempre que os fijéis que no altera el contenido interno por ejemplo notion permite exportar notas en markdown pero si os fijáis no mantiene los enlaces entre las notas y los enlaces entre las notas es algo tan importante como el propio contenido algo que algunas herramientas parecen no entender esto tenéis que tenerlo en cuenta además de esto ya hablé en un vídeo que os dejaré aquí abajo en la descripción de los motivos de por qué yo precisamente dejé notion y uno de ellos fue por este insisto mucho cuidado porque puede haber herramientas que ahora te permitan exportar de forma limpia y sin límites en el número de notas para poder migrar a otra herramienta pero esto en un futuro lo pueden cambiar que lo tengas en cuenta ya desde el momento en que tus notas están en una plataforma de terceros en cualquier momento las condiciones de exportación pueden cambiar algunas de las alturas estará pensando marcos pero tener notas con solo texto plano serán muy aburridas porque no puedes poner títulos ni negritas ni cursivas ya no estarán como en un procesador de textos profesional no es cierto porque para eso existe markdown markdown es una especie de lenguaje que añade carácter extra a ese texto plano para que quede el texto más legible y gane fuerza visualmente pero de esto ya ven un vídeo que también os dejaré aquí abajo en la descripción segunda funcionalidad universal contenido disponible sin internet tus notas es todo tu conocimiento y sabiduría reflejado por escrito por tanto no puedes depender de internet para poder tener acceso al mismo algo que parece tan obvio que sin embargo no lo tenemos en cuenta a la hora de elegir una herramienta para tomar notas por eso una funcionalidad básica que le pide a cualquier herramienta para tomar notas es que no dependa de internet o de tener cobertura para poder acceder a mi conocimiento o sabiduría acumulado en notas cualquier herramienta debería permitir que las notas puedan guardarse tanto el local tanto el móvil pc o tablet para poderlas consultar sin internet y usar internet cuando haya cobertura para poder sincronizar todas las notas entre los distintos dispositivos para que todos tengan la misma información hay países donde continuamente hay apagones de internet por problemas políticos locales medioambientales sociales o sea nuestra polis vuestra situación actual porque pueden pasar mil casuísticas que ahora ninguno de nosotros somos capaces ni tan siquiera de imaginar es mejor que la información dependa de nosotros por tanto evitando herramientas como el primer punto y de internet que sería este segundo punto tercera funcionalidad universal que permita crear bloques o piezas de conocimiento atómicos cualquier herramienta de notas debe permitir crear distintos niveles de títulos o cabeceros o bloques de información para estructurar el texto en bloques independientes porque porque cualquier cosa que construyes se compone siempre de piezas atómicas que vas agrupando combinando las entre ellas y tu conocimiento funciona igual son como piezas de lego donde cada bloque de información representa ideas o conceptos cada pieza puede ser independiente o complementaria de otras pero deben ser reutilizables con otras de temáticas distintas pero deben ser reutilizables incluso con otras notas de temáticas distintas esto permite crear estructuras flexibles y complejas de conocimiento personal sin duplicar contenido innecesario y la mejor metodología para organizar información se llama ztelkasten acá abajo en la descripción os dejaré otro vídeo sobre la misma pero ahora quedaros con esto ztelkasten precisamente anima a atomizar en pequeños bloques nuestra información y luego conectarla entre sí igual que funciona nuestro cerebro físico esto hace que pueda reutilizar la misma pieza de conocimiento en diferentes contextos sin necesidad de modificarla ya que se relaciona o enlaza con otras notas o bloques para formar ideas más completas que ellas mismas este enfoque también facilita la comprensión del aprendizaje ya que a trabajar con bloques más pequeños hace que la información sea más digerible la fragmentación de la información ayuda a que cada pieza de conocimiento sea autosuficiente y puedas entender cada fragmento sin necesidad de revisar largas notas o documentos adicionales por tanto vuestras herramientas deben permitir poder crear bloques de información independientes y quedaros con esto de independientes porque ahora en el siguiente punto lo vais a entender mejor cuarta funcionalidad facilidad para conectar información en los dos sentidos una herramienta nos debe permitir enlazar notas entre sí en los dos sentidos y no me refiero solo enlazar a los ficheros o páginas completas donde está toda la información sino me refiero a poder conectar únicamente un bloque de todo el fichero o de toda la página un bloque atómico concreto poderlo enlazar con otro bloque atómico de otra nota o sea que los distintos bloques atómicos dentro de un texto o página puedan conectarse entre ellos de forma bidireccional marcos que es esto de bidireccional o en los dos sentidos significa que si yo enlazo una nota a con una nota b como la wikipedia yo podría ver el enlace en la nota a que va a la nota b pero aquí viene lo importante es necesario que una funcionalidad universal sepa que desde la nota b yo puedo saber que hay otros bloques enlazando la o sea que en una nota puede haber tanto los enlaces salientes a los que salen de esta nota hacia otras notas pero también los enlaces de otras notas que le están apuntando de esta forma tendré una visión bidireccional del flujo de la información o sea ver los enlaces salientes de las notas ya lo veo en el propio texto pero también me interesa ver los propios enlaces entrantes a esa nota por tanto la herramienta tiene que tener una funcionalidad para yo poder ver los enlaces entrantes a la nota porque si no en esa nota en el propio texto no lo voy a poder ver y además cuando digo facilidad para enlazar me refiero a que si empiezas a teclear el nombre de la nota a la que quieres enlazar te haga la predicción de la misma sin tener que escribirla sabiéndote todo el nombre completo de otra forma si no sabemos el nombre completo de la nota a la que queremos enlazar pues no lo vamos a terminar haciendo y nos va a generar fricción y entonces no terminaremos enlazando esto por ejemplo lo que ocurre en never note y en otras notas donde debes ir a la nota destino copiar el enlace y luego volver a la nota origen para pegar el enlace de la nota destino y ahora vamos con una funcionalidad que suele pasar desapercibida la quinta funcionalidad que permite incluir propiedades en cada nota en cada nota debo poder incluir propiedades o metadatos de esa nota qué significa esto de incluir propiedades igual que un coche tiene las propiedades de color altura peso modelo año de fabricación una nota sobre el resumen de un libro se le pueden incluir propiedades por ejemplo la fecha lectura el título del libro la valoración y luego mediante consultas poder agrupar por las notas que cumplan determinados criterios por ejemplo qué libro ley entre esta fecha y esta otra fecha también los libros que tengan la valoración de sobresaliente la idea es dar atributos propiedades a las notas para luego poder agrupar las mediante filtros si conocéis notion precisamente es su fuerte de hecho ha basado su estrategia en la facilidad para añadirle propiedades a las páginas o notas y luego agrupar las mediante tablas donde filtran u ordenan aparte de notion que sepáis que hay muchas otras herramientas que permiten incluir propiedades a cada nota y agrupar luego en tablas como obsidian y logic esta funcionalidad universal es fundamental para poder realizar consultas en tablas incluso luego con algunas herramientas las podemos representar visualmente en gráficos calendarios tableros kanban o incluso tableros de mando y vamos a la funcionalidad sexta las notas de conocimiento deben estar limpias de ruido qué significa esto de que estén limpias de ruido que en el contenido de la nota no haya comandos o caracteres extraños de control relativos a la herramienta o el plugin donde estaban o sea en las notas únicamente tiene que haber contenido puede haber otras notas donde realices consultas que sean paneles de control o gráficas donde haya comandos caracteres extraños de extensiones o plugins de herramientas en cuestión pero deben ser notas ajenas a las de conocimiento notas que sólo usas de panel de control notas de consultas o notas que tienen elementos visuales hay herramientas como evernote o notion que al exportar las notas por ejemplo en los enlaces introducen identificadores propios de la herramienta y esos identificadores en enlace a nosotros no nos aportan nada y sólo aportan ruido y podría hablar de más funcionalidades pero realmente las universales sólo son estas y por varias razones y ahora viene lo importante con las dos primeras funcionalidades tus notas están en tu casa dependen de ti y no dependen de una herramienta de terceros ni de tener internet o buena cobertura algo que no siempre es posible y cuando se habla de organizar la información hay tres principios procesarla relacionarla entre sí y poderla agrupar en base a sus propiedades comunes por tanto con la tercera funcionalidad la de los bloques atómicos conseguimos procesar la información con la cuarta la del poder enlazar bidireccionalmente conseguimos relacionarla entre sí y con la de las propiedades la quinta conseguimos arruparla por distintos criterios y con la sexta nos aseguramos de no contaminar lo más valioso que tenemos que es nuestro conocimiento y sabiduría porque cualquier cosa física nuestras casas coches bienes nos lo pueden robar lo que nunca nos podrán robar es nuestro conocimiento que es precisamente con lo que hemos conseguido todo lo anterior si todo esto te ha interesado échale un ojo aquí abajo en la descripción o te dejo con estos vídeos y